Ahora vamos a escuchar, en estos momentos, a Monseñor José Alejandro Castaño Álvarez Arbeláez, Obispo de Cartago. Saludo muy respetuosamente al señor nuncio apostólico Aldo Cavalli, al señor arzobispo de esta queridísima arquidiócesis de Manizales, a Monseñor José de Jesús Pimiento, arzobispo emérito de esta misma arquidiócesis, a las religiosas y religiosos, sacerdotes, seminaristas y a todos los aquí presentes, pero permítanme también que saliéndome un poco del protocolo, les exprese a cada uno de ustedes mi inmenso cariño y afecto porque esta ciudad y estas gentes hacen parte de mi alma y de mi vida. Esta sea quizás la foto que realmente caracterice al concilio Vaticano II. El Aula Máxima de la Solemnísima Catedral Vaticana, arreglada y dispuesta para recibir a un número nunca antes visto de obispos, observadores, participantes, que en aquella ocasión, convocados por el Papa Juan XXIII, iban a hacer una historia verdaderamente grandiosa en la historia misma de la Iglesia. A sólo 90 días de haber sido nombrado como nuevo pontífice de la Iglesia, Ángelo Giuseppe Roncalli, el amado y querido Papa Bueno Juan XXIII, dijo, con un poco de temblor por la emoción, pero al mismo tiempo con una humilde resolución en nuestra determinación, pronunciamos delante de vosotros el nombre de la doble celebración que nos proponemos, un sínodo diocesano para Roma y un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Anuncio que sorprendió a propios y extraños, a todos los que le escuchaban y los que después fueron convocados. En la mente de la Iglesia estaba seguramente el último concilio celebrado, pero además el carácter marcadamente apologético que tuvo en su momento el concilio de Trento. Es así como la Iglesia, interpretando el sentido de la historia en un hombre, como los que ahora vamos a ver, ungidos por la fuerza del Espíritu, han guiado a la Iglesia desde la muerte del extraordinario pontífice Pío XII. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de Alemania, Estados Unidos, la entonces Unión Soviética e Inglaterra, ocuparon y dividieron para su control el territorio alemán. Habían pasado 17 años cuando el Papa convoca a este concilio que por ninguna parte tendría un carácter diapologético o defensivo, menos aún se insinúa en él palabras de ofensa para nadie. Sin embargo, esta Iglesia que ahora convocaba este nuevo pontífice sabía muy bien que la historia está siempre cargada de la presencia de Dios y que no hay ningún acontecimiento donde no intervenga el atributo fundamental de la fe, el gozo de la esperanza y el clamor del amor. Esta Iglesia, que se daba el tinte de entrar a una nueva época, pudo entender lo que se suele llamar la teleología de la historia, es decir, la interpretación de los hechos y el significado de las personas que movidos por la fuerza de lo alto han sido capaces de cambiar el curso mismo de la historia con asombro de la humanidad entera. Hago esta alusión porque cuando abrimos sobre todo la Constitución Gaudium-Medespez, tenemos la profunda percepción de que hubiese sido escrita no hace cincuenta años, sino las semanas inmediatamente anteriores. Allí los padres conciliares hablaron de un profundo cambio, un cambio de generación, un cambio de pensamiento, un cambio ideológico, un cambio de conductas y comportamientos y un cambio que se dirigiría en un nuevo hombre para un nuevo mundo. La Iglesia es intérprete de la historia. He querido entonces en esta tarde salirme del marco habitual de recordar el número de constituciones, de decretos, de alocuciones dadas por el Concilio Vaticano, de lo que cada uno o cada una asumió como propio según las comisiones y el momento que la Iglesia les pedía. Es verdad que se reformó la liturgia. Se habló de una Iglesia en un mundo nuevo, del poder de la Palabra de Dios y su eterna losanía, de los seminarios, de la función episcopal, de la relación con las Iglesias no cristianas, del diálogo con el mundo, etc. Pero quiero ahora, más que nada, recordar que al Concilio Vaticano II llegó una historia que quizás nosotros no conocemos. Habían transcurrido, por lo tanto, 17 años del término de la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo y la Iglesia misma habían experimentado el dolor profundo de la persecución de la fe y algunos de sus más valerosos hombres habían padecido la persecución y la cárcel, habían encarnado el testimonio del martirio y eran hombres que venían ahora con su dolor y con su esperanza a decirle al mundo con su presencia allí que la Iglesia tiene fe en la historia, que en ella se hace y que Dios no dejará de ser nunca nuestro eterno acompañante. El Papa Juan XXIII recordado por todos nosotros y quizás por un gran número de fieles como un Papa de transición convocó como hemos escuchado con verdadera emoción y ante el asombro del mundo a un concilio cuando en el decir de algunos no se necesitaba. La Iglesia vivía más o menos bajo la pacífica posesión de la fe pero también hay que recordar que ella sufría y había puesto una cuota inmensa de martirio en los episodios del mundo donde Dios también camina con nosotros. La teleología de la historia a la que quiero referirme brevemente en esta tarde. Pablo VI el hombre de la cultura a quien vimos doblado bajo el peso de la Iglesia hubo de soportar el peso inmenso no ya del concilio sino del posconcilio y llevar adelante no sin enormes sufrimientos los cambios y las propuestas de un mundo que no entendía que también allí estaba la mano de Dios la voluntad divina reflejada en todos aquellos que habían participado en quienes desde distintos lugares habían orado por el éxito de esta magna asamblea eclesial y por aquellos otros que en el corazón le pedían al Dios de la historia se cambiara el curso de la misma sobre todo cuando con los rezagos de la revolución francesa un pensamiento omnipotente y liberal antieclesial y contraeclesial había dejado huellas imborrables la sociedad del nikilismo del ateísmo del antireligicionismo que produciría en las generaciones futuras la apatía de la fe la náusea de la vida como todos recordamos sobre todo los escritores franceses llegaron al colapso del pensamiento cristiano y fueron leídos por nuestros jóvenes y quizás por nosotros mismos en los seminarios se hablaba de la nada de la náusea como si el hombre fuera creado para una existencia infame e indigna a la cual había que renunciar esta historia estaba también marcada por unos hombres que en la iglesia habían sido pilares y testimonios quizás sin el conocimiento del mundo occidental y menos de nosotros como latinos y habían ofrendado parte de su vida en cárceles para ser recuperados o rehabilitados o reeducados como el régimen comunista del momento lo propuso y lo llevó en realidad a efecto bien sabía el papa Juan Pablo II como obispo pero ante todo como hombre y como católico de una Polonia sufrida avasallada que era la fe y como Dios conducía la historia a pesar de todos los sufrimientos la providencia que nunca falta haría que 40 años después este hombre hiciera posible lo que no lo pudieron realizar ni las armas ni las ideologías ni los pensamientos ni las presiones de las naciones más importantes del mundo entero aquella división a la que antes hice mención fue una consecuencia directa del conflicto armado entre los poderes del mundo ninguno de los vencedores quería que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir poder los Estados Unidos y la Unión Soviética las dos grandes potencias del mundo ahora se llamaba la última Rusia acordaron ocupar el país para después hallar un régimen pacífico y de libertad para los alemanes todo concluyó en la tiranía del pensamiento y en la frustración de la verdad muy pronto se vio claro que las potencias vencedoras no podían ponerse de acuerdo sobre una política de ocupación común surgió entonces el odioso y temible muro de Berlín dividir el corazón de los hombres no es tan fácil así las barreras ideológicas y físicas lo pretendan en definitiva detrás de todo este proceso estaba una rivalidad ideológica de dos sistemas sociales opuestos y de política expansionista del gobierno soviético de entonces pero también de antireligicionismo de incredulidad de ateísmo y de ataque directo a la iglesia y en su fe se pensaba entonces que la iglesia sería aniquilada la fe acabada y Dios desaparecería de la historia al finalizar la segunda guerra mundial la división de Alemania hizo que también Berlín quedara dividida en cuatro sectores de ocupación soviético estadounidense francés e inglés pero las naciones del este de Europa habían sentido también el peso del comunismo ateo del marxismo galopante y la iglesia había pagado con creces el testimonio de su fe en hombres extraordinariamente grandes que como el beato Juan Pablo II habían padecido en su propia historia los rigores y las crueldades de un régimen que quería postrar a la iglesia y a la fe en 1949 los tres sectores occidentales estadounidense francés y británico pasaron a llamarse república federal alemana y el sector oriental el soviético se convirtió en la república democrática alemana de uno y de otro lado los hombres renunciaron a perder la libertad pero ante todo la iglesia a perder su esperanza y su fe en el Dios de la historia el muro de Berlín fue la ignominia de la humanidad que produjo cientos de muertos por buscar la libertad pero además generó lo que se llamó la guerra fría a la que todos incluso nosotros tuvimos que recordar cuando en Cuba por poco se inicia una nueva guerra de dimensiones descomunales la iglesia sabía que sus hombres y su fe no podrían claudicar ante el testimonio y la vida de quienes habían padecido para fortalecer la fe de la iglesia el 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín un muro de unos 50 kilómetros de largo y 4 de alto que durante 28 años dividió a Berlín Occidental de la República Democrática Alemana pero también con él cayeron las quimeras del odio del materialismo de la irreligiosidad y del mundo perverso que quería excluir a Dios de la propia historia no es osado recordar que el gran líder que lo logró fue el pontífice hoy beato Juan Pablo II esta imagen para nosotros reveladora y revelante es el momento crucial cuando el Papa Juan Pablo II el venido de allá de aquella nación distinto de la italiana abría sus brazos y seguramente su corazón a la esperanza de mejores momentos para la historia sabía él que su patria avasallada había sufrido el dolor y el rigor de una persecución cruel e infame el mismo había estudiado en medio de la oscuridad justamente porque la iglesia pisoteada en sus derechos había sido clausurada en sus seminarios y en no pocas iglesias sacerdotes obispos y cardenales habían pagado muchos años de una deuda que jamás adquirieron únicamente por pronunciar la voz de la libertad y del evangelio y hasta el concilio Vaticano II llegaba entonces el hilo de la esperanza que es el hilo de la historia de los hombres que construyen día a día a pesar de las dificultades de las persecuciones y de toda la hostilidad de un mundo incrédulo el reino de Dios al que Jesucristo nos llama hoy al iniciar este simposio y al aceptar la invitación del Papa Benedicto XVI para iniciar un nuevo año de la fe a los 50 años del concilio como nos recordar al amado pontífice Karol Foitila el gran hombre que en el mundo 20 fue el protagonista de la historia en nombre de Dios esta imagen podríamos llamarla la imagen de los actores y testigos de la historia de la fe y de la iglesia el cardenal Winsinski el cardenal Mincenti y tantos otros llevaron al concilio pero sobre todo al recién elegido pontífice su cuhermano la fuerza del martirio y el testimonio de su propia fe este abrazo desgarrador al prestar obediencia al nuevo pontífice sería la expresión de que en la historia Dios camina Dios va con nosotros Dios hace su propia historia y su propio caminar que es el camino de la iglesia que antes ayer hoy y seguramente después seguirá siendo intérprete en el campo de la fe y de la audacidad de los momentos más dramáticos de la humanidad no podrá el mundo ya jamás renunciar a la presencia liberadora de la iglesia que es ante todo como dijera el Papa Escuela de Humanidad y Señora del Bien a quienes nos gusta la lectura y recordamos algo de la historia esta imagen nos conmovió profundamente y era seguramente predictiva de lo que sucedería muchos años después la caída del muro de Berlín no vino solo motivada por las fronteras entre Austria y Hungría había una iglesia que pedía que oraba y que tenía una esperanza inmensa en el nuevo pontífice que le había regalado la providencia a la iglesia es en estos gestos de emoción histórica donde podemos entonces volver a repetir la iglesia no puede perder nunca su fe en la historia la historia no puede perder nunca su fe en la iglesia a 50 años del concilio a 20 años de promulgado el nuevo catecismo se nos pide hoy ante un mundo que a veces nos parece adverso materialista increente o descreído que volvamos a ser también intérpretes de la historia como hombres y mujeres de Dios a ello nos llamó el concilio a ello nos convocó Dios desde el día de nuestro bautismo no valdría la pena recordar solamente los documentos que produjo el Vaticano segundo si no pudiésemos interpretar y leer los signos de Dios en la historia a través de este acontecimiento el más fascinante de la historia de la iglesia en el siglo inmediatamente anterior en él seguramente tendremos que encontrar las respuestas válidas a los nuevos desafíos contra la vida contra la fe contra la iglesia y contra el mismo Dios a quien ya hoy no se le niega sino sencillamente se le hace a un lado porque se puede vivir sin él y sin su doctrina el reto para nosotros también es de inmensa amplitud en los hogares en las familias en los niños en los jóvenes en las cátedras dejar que el nombre de Dios se plasme en la historia y que cada uno sea gestor de su propia historia con la iglesia en la que recibió la fe en la que espera y a la que debí amar con profundo corazón queridos amigos perdónenme si estas ideas mal hilvanadas no han querido ser lo que ustedes esperaban he pretendido ver en los acontecimientos de la historia la presencia del Señor que nunca nos abandona he querido leer el Evangelio y la historia de tantos hermanos que nos han precedido y nos han enseñado cual es la fortaleza de la fe he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el Papa hoy Benedict el Beato Papa Juan Pablo II fue para nosotros un signo y un emblema de como se vive la audacia de la historia pero de la mano de Dios finalmente quiero concluir con una confesión que me sale del corazón los obispos colombianos acabamos de concluir la visita al Límina para fortalecer nuestra fe y poder interpretar con el Santo Padre como cabeza y en comunión con Él y bajo la fuerza del Espíritu la situación nada grata de nuestro mundo de la posmodernidad he concluido que la ciudad del Vaticano o el Vaticano mismo es una ciudad que Dios ha puesto al servicio de la humanidad desde allí se producen enormes escritos fascinantes ideas para hacer de los hombres de hoy hombres de Dios dignos de su propia vida allí se desvelan muchos por concentrar el poder de Dios en el corazón de los humanos heridos por el pecado allí también muchos hermanos nuestros desde la cultura nos enseñan que esta no puede ser ni contraria ni opuesta a la verdad porque Dios es el Dios de la historia el Dios de la cultura el Dios del arte el Dios de nuestra fe y el Dios de nuestra esperanza amén